Derry Ramos, saludo Roberto Arzú, señor Arzú, para la juventud que quiere superarse, ¿cómo piensa apoyarlos? Buenísimo Derry, mira, primero vamos a crear, así como vamos a cerrar algunos ministerios, sí vamos a hacer un ministerio nuevo que se llama el Ministerio de Tecnología, pero antes de eso es, vamos a dar 400 mil becas universitarias de 1.200 quetzales al mes a 400 mil estudiantes que quieran estudiar su carrera profesional en la universidad que quieran, contra notas y asistencia, notas de 75 puntos y asistencia de un 80%, esa misma beca va a ser una tarjeta de descuento, donde van a ir a las comidas rápidas, a los restaurantes, al cine, a las discotecas, a donde quieran ir, va a haber descuentos del 10% en cada uno de sus lugares, ¿por qué? Porque esas empresas quieren que vayan ahí, entonces les van a dar descuento a todos los universitarios y es un aliciente para el joven poderlo hacer. Ahora, el joven dice, bueno, sí, saco mi carrera y después ¿qué me pasa? ¿y ahora qué hago? Si no hay empleo, me piden 10 años de experiencia, no les dan trabajo. Por eso es que creando esa economía de consumo que hablamos, va a haber tanta inversión de tantas empresas en Guatemala que se los van a pelear a los profesionales. Y por el otro lado, vamos a hacer el Ministerio de Tecnología. Hoy hay que aprovechar la tecnología en el mundo y hay que ir con el mundo, con el futuro. Y hoy existe todo lo de la criptomoneda, todos los temas estos de Amazon que pueden poner su tienda y poderla vender. Ese ministerio se va a encargar de darle financiamiento a los jóvenes para que puedan emprender, para que puedan emprender especialmente en los negocios de la tecnología, para que los puedan capacitar y poderlos apoyar con financiamiento para que lo puedan hacer y emprendan en cosas que nosotros ya no entendemos cómo hacer ese tipo de negocios o ese tipo de proyectos que son con las criptomonedas y todos esos temas. Ustedes sí, y ustedes van a poderse desarrollar alrededor de eso. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.